No me quise enamorar de sus ojos de cristal Que encendieron toda esta pasión Tú me haces delirar, veo tu cara al despertar Yo por ti perdí hasta la razón Yo no soy un superman, yo no soy un superman Más por ti puedo volar Mira, no soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que yo soy de acero Tengo un corazón blandito y de amor por ti yo muero Yo no soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que yo soy de acero Tengo un corazón blandito y de amor por ti yo muero Cuando te veo bailar, mi cuerpo empieza a temblar Se me corta la respiración Por ti yo puedo cruzar siete mares y uno más Para llegar a tu corazón Yo no soy un superman Yo no soy un superman Más por ti puedo volar Mira, no soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que yo soy de acero Tengo un corazón blandito y de amor por ti yo muero Yo no soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que yo soy de acero Tengo un corazón blandito y de amor por ti yo muero Tú me haces soñar Que puedo volar A tu corazón llegaré No soy un superman No soy un superman No soy un superman No soy un superman Por ti yo puedo volar No soy un superman Sin ti me muero Sin ti me muero Yo no soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que yo soy de acero Tengo un corazón blandito y de amor por ti yo muero Yo no soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que yo soy de acero Tengo un corazón blandito y de amor por ti yo muero No soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que yo soy de acero Tengo un corazón blandito y de amor por ti yo muero Yo no soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que yo soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti no puedo